Claro, nuestros adversarios por politiquería llegan hasta el Parlamento Europeo, pero busquen quiénes son los del Parlamento Europeo, quiénes promovieron ese pronunciamiento en contra de nosotros, en contra del gobierno de México. Es la ultraderecha, sobre todo de España. Acabo de ver un mensaje ayer, antier, de un señor de Venezuela, que opositor en Venezuela, se va a España, lo cobija, no sé si el Partido Popular o el Vox, el Partido Popular, que es un partido conservador, y lo vuelven diputado del Parlamento Europeo. Y el señor, que fue uno de los promotores, ahí está. Mire lo que dice, es una respuesta lamentable, indigna del lenguaje de un jefe de Estado. AMLO no respondió, solo insultó y descalificó. Hasta me dio risa porque, no sé si él, otro de Vox, declaró también eurodiputado. Y eso dice que le bajamos. Y cuando estábamos deliberando sobre el documento, dijeron algunos, se va a enojar a Andrés Manuel, y le quitamos, porque en efecto, el borrador me culpaba, no solo de las desapariciones y de los asesinatos, sino hablaban de lo que aquí mencionan los conservadores, mentirosos y falsarios, de que tengo vínculos con la delincuencia organizada. Entonces le quitaron eso, dice, no personalicemos, y dice el señor. Y mire que le quitamos, todos esos menciones, y de todas maneras se enojó. Pues, ¿quiénes son ellos? Si México es un país independiente, libre, soberano, ¿por qué son injerencistas? ¿Quién les da derecho? ¿Qué no se olvidan? ¿Qué sé de que aquí, o no deben olvidarlo, que aquí nació Benito Juárez, el mejor presidente que ha tenido México, uno de los mejores presidentes en el mundo, en toda la historia, que decía que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz?